Empezamos las vacaciones de Semana Santa, rumbo a Asturias, patria querida. Estamos llegando a Nava, vamos a visitar el Museo de la Sidra. Hola, 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 qué buenos estaciadores. Si estaciáis todos, mejor que yo, jolín, que estoy aquí todo el día dando la lata. Ahí, aplauso. Bueno, mi vermouth, porque es la hora, y un sidrut, que es vermouth con sidra y otra sidra. Esto está muy bueno. Esta semana hay un festival de sangría de sidra en Nava y estamos aquí. ¿Cómo está? Muy bueno. Y ahora para comer, aquí en la furgo, una sidra rosada de la naveta. Hecha en el bar donde hemos estado tomando antes el vermouth y el vermouth de sidra. Vamos a ver, porque es una sidra rosada. Qué buena pinta, ¿no? Cheers. Salud. Pues está buenísima. Buenos días, desde Luarca, Asturias. Buenos días. Amanecimos aquí en el área de autocaravanas, que está al fondo, arriba, y estamos bajando al pueblo. Después de la que cayó ayer por la noche, hoy el sol, súper a gusto, un día muy primaveral. Está muy bonito este pueblito, ¿no? Sí. Ahora va a venir lo más bonito. Es la semana de las calles. ¡Suscríbete al canal! Esta es la Mesa de los Mariantes, un lugar que fue habilitado en honor a los antiguos marineros y navegantes de Luarca y que hicieron de Luarca una villa importante. Y este es el cementerio con las vistas más bonitas que he visto. Gracias por ver el video. Acabamos de llegar a Puerto de Vega y vamos a caminar por sus calles. Nos hemos encontrado un mercado gastronómico. Vamos a ver si compremos algo. Tengo algo ya en la mira. La verdad es una pena que esté con grafitis y tal, pero esto es un antiguo lavadero. Utilizaban el agua del río y venían aquí... Bueno, pues acabamos de llegar al mirador del Sablón y estamos tomando un vermú con unos pesquisitos asturianos. Y a disfrutar de las vistas. ¡Gracias! 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 Es que tienen todas las casas súper bien conservadas, bien pintadas, con las terracitas... Buen día desde Gijón. ¡Buen día! ¡Buen día! la furgo. Está muy cerquita del estadio. Hace un día. Espléndido. Y eso que da lluvia, ¿eh? Bueno, dan lluvia para la tarde. Así que nada, nos levantamos tempranito, fuimos a correr, ya mucho ambiente en las calles. Juega el Racing de Santander contra el Sporting de Gijón y vamos a comer aquí con unos amigos y luego Pablo se va al partido y yo me quedo un poco de babysitter, dog-sitter con Henry. Esto es para que te mortifiquen, para que te desvanezca. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a Lave Dani! ¡Vamos a Lave! 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 ¡Vamos a L ¡No! 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 ¡Nos vamos con los tres puntos! ¡Quijón conquistada!